señores entonces continuamos la dj colombiana marcela amenaza a jailín de la señora camila bueno sigue la novela con ya el link no sabe dónde está metida todo este muchacho todo es la familia como esto no se puede todo el mundo contra camila porque no no es que no dimos cuenta ahora que está aquí no dimos cuenta ahora dijo el que fue porque toda la planeta de la manera más virales y marcela pues es colombiana y destató en las redes tras ella pues entregar su opinión sobre esta relación de jailín y anuel doble a a la relación que es más viral ahora en las redes sociales y es que en medio de una dinámica de preguntas en su instagram marcela reyes se despachó contra anuel y hay link quienes anunciaron que se comprometieron y pronto llegarían al altar la dj usó una fuerte descripción de la dominicana y entregó su opinión a la forma en la que inició anuel su romance con ella supongamos que jailín se metió en relación de carol y anuel pienso que anuel es un bruto porque se dejó llevar de una mujer que se ve que tiene talento sólo para menear el culo y sacar la lengua dijo en su vídeo agregando que supongamos que se metió con ella estando soltero hay que entenderlo es que después de que deja una mujer trabajadora eficaz y audaz me identifico con carol y les queda muy duro conseguirle reemplazo a uno marcel advirtió a la mujer que no llegar a colombia porque la iban a linchar mensaje directo para jailín mami yo les recomiendo que no se aparezca en colombia porque donde la vean acá misma la linchan la linchan mami puntualizó en sus redes sociales vamos a escuchar a escuchar anuel es un bruto porque se dejó llevar por una mujer que se ve que tiene talento sólo para menear el culo y sacar la lengua he dicho ahora supongamos que se metió con ella estando soltero hay que entenderlo es que después de que es una mujer trabajadora eficaz audaz me identifico con carol y les queda muy duro ponerle reemplazo a uno he dicho ahora mensaje directo y contundente para jailín mami si usted me está viendo yo le recomiendo que no se aparezca en colombia porque donde la vean acá mami la linchan la lincha aquí 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 y el punto dm se la aceleración me puse pero pase que le pregunto a usted a parte que le pregunto a usted paro son cosas son cosas que guindando parece cuidado si estaba enamorada yo pienso que ella desactivó los comentarios pidió disculpas pero ya después que usted pone el huevo sí como que y eso mentira porque porque los colombianos son personas buenas los colombianos no andan en chimene y andan apoyan a cual usted va sin estar pegado a emisoras y a festivales y lo apoyan mejor que su país tiene bueno colombia que apoyan aquí y va un tour para allá le ponen atención y entonces estamos entonces viene como que se llama dije que maricela 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 a los presos amenazando maricela tú no pudo estar amenazando a una gente y más a una dominicana cuando tú sabes que que nosotros veamos la carajita una loquita vieja aquí nosotros vamos a defender pero mira es que no son los dominicanos no importa qué mujer se haya conseguido anuel después que dejó a carol y es que si ya terminaron ya no funcionó dejen el dolor porque no son ustedes que están con él por eso que yo digo el peor enemigo de una mujer es otra mujer se acaban todas las redes sociales que yo te apuesto que si ya tú fueran el papel de ya y lindando con ese tigre están en las nubes todas son todas envidiosas toditas son unas envidiosas porque que se haya enamorado de ella que ya algo le gustó que le dio ya y lindy entonces ya carol y el pasado super en los pasados pisados ya si ya no no se gustan y no se quieren ya las que le tienen que doler a carol y no ha dicho nada y le dolió a ella el sáquenme de ese combo porque ya los pasados pisados ya el siguiente mensaje el siguiente me ha dirigido también para las fanáticas de alexandra mvp bueno ustedes son así yo no sí o no muchacho está todo bien mientras está soltero se dejan hay anda por allá anda figureando se fue para aquí que ella con otro hay que yo que yo y usted tranquilo ahora que usted se declare es un santísimo hay que vuelvo a fe a mí de crecimiento esto con los otros son todas y no está que media y la familia no es que me interesa a la mujer no es que me interesa pero yo creo que el flaco anduvo por ahí también esos son ese es el déficit de las mujeres y que cuando ven el otro hombre ya estaba bien ella lo estaba rechazando en los conciertos y de todo rechazando porque a todos los camerinos carol y rechazaba anuel que no quería nada con él entonces ahora está viajó aquí a la república dominicana se llama la atención alto de chabón y en nuestra boya tirados y pero y yo soy a él y esta semana aterrizó en colombia dura un fin de semana claro claro barranquilla mira ya hay líneas barraquilla mira para el tránsito allá y más ahora que está cogiendo 3 millones en en historia ya tú sabes el mundo todo el que se que la dj tiene demasiada seguidores de nuestros seguidores y es muy seguida la maicena yo le voy a aconsejar a yo le voy a aconsejar a marcela y a otra y a otras personas que piensan hablar en contra de algún dominicano que se cuiden porque los dominicanos tenemos las malas mañas de y explotar y hacerle gata que le desmonte en el linda grande tanto cojamos la cuerda rápido así que un consejo a cualquier otra persona no se metan mucho con los dominicanos porque cuando el dominicano le da por ustedes se jodió eso así me entiende le tiene que hacer otro internet si el cielo la preña por ejemplo que la llevan a matar se va a soltar yo yo estoy loco por eso la gente yo quiero también yo quiero un anualito una ya licita jajaja el besito triple a la visita el archivirica la chivirica va a ser el rea y dobla yo soy la vida la vida lista no hay eso que honduras en este hotel